Todo lo que me dio, me lo dio la música, la posibilidad de viajar, de conocer gente, de tener amigos, de vivir una adolescencia, como la sueña la mayoría de los adolescentes, ¿no? Teniendo un poco de dinero en el bolsillo, conociendo chicas y yendo a baile. Y viviendo esos años que realmente fueron maravillosos. Maravillosos, sí, maravillosos. Bueno, ¿vamos a traer un tema de esa época? Bueno, cómo no, cómo no. Bien, con la pista grabada por los iracundos, ¿eh? Un lujo. Sí, me acompañan ellos. Bien. Muy bien, canta entonces aquí en Aplausos en la Cocina, Daniel Faro y este Benite Volando. Gracias. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo aguantando. Venite volando, venite volando. En el amor no hay tiempo que perder, por eso, nena, yo te quiero ver y hoy te quiero mucho más que ayer. Y grito así, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando. En el amor no hay tiempo que perder, por eso, nena, yo te quiero ver y hoy te quiero mucho más que ayer. Y grito así, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo aguantando. Venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando. ¡Fuerte aplauso para Daniel Alfaro! Gracias, Daniel. Gracias a todos. Vamos a charlar un poquito en el libro, en un ratito. Bueno, como nada, como nada. Bueno, ya nos vemos, ¿eh? Porque yo me voy volando ahora a la cocina.